Y después confirmamos que era cierto. Pero por favor, no se lo vas a contar a nadie, ¿no? ¿El Kevin enamorado de la charla? Lo más gracioso que escuchaba. ¡No te dije pues que era para reírse! ¡Qué buena! ¿De qué se ríen, ah? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Es una cosa de locos! ¡Ya pues abuela, cuéntame pues! ¡Me quiero reír con ustedes! ¡Ay no! Entonces en lugar de reír, te vas a poner a llorar. ¡Mira cómo eres abuela! ¡Mira cómo eres abuela! ¡Mira cómo eres! ¡Cuando no tenga un chiste, no te voy a contar! ¡No le voy a contar! ¡No le voy a contar! ¡No le voy a contar! ¡Ay qué gracioso! ¡El Kevin enamorado de la charla! ¡Ay qué gracioso! Señora Emely, ¿qué tal? ¡Hola Kevincito! ¿Qué tal? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Hola Kevincito! ¿Cómo estás? Ya, 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 está bien, está bien, ya, ya. Disculpe, disculpe, me voy a volver, me voy a volver. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿No me voy a pegar con la escoba? Yo, ay no, la voy a acomodar aquí un ratito para conversar. ¿Lo que no le gustaban los pollos gordos? ¡Ah! ¿Qué? ¿Tú eres pollos gordos? ¡Ay qué feo ese apodo! ¿Quién te lo puso? ¡Por favor! ¿Yo? ¿Tú estás loco? No, no, no. ¿Tú no eres ningún pollo gordo, hijo? Claro, que no soy ningún pollo gordo. Claro que no. Claro. Al contrario. Tú eres un chico simpático, buena gente, un poquito inteligente, poquito nomás, pero lo eres. Eres un chico a uno. ¿Usted lo cree? Claro, estoy segura. Tú eres eso. Qué gusto tener un vecino como tú. Ay, qué visito. Pero la que me preocupa es mi pobre nuera. ¿La señora Charo qué tiene? Está tan sola la pobre. ¿Cómo va a estar sola si tiene a su familia? Tiene a sus hijos, a usted, a don Gilberto, a Tere, hasta a Pepe. La casa está llena. Pero no es lo mismo, Kevin. No es lo mismo. Ella necesita... necesita un hombre que la... ¡Ah, su qué, Kevin! Está durito. ¿Qué pasa? ¿Estás haciendo pesas? No. Debe ser de lo que barro tanto en la iglesia. Oye, señora Lili, una consulta. ¿Cómo debe ser ese hombre? ¿Cómo debe ser quién? El hombre ideal para la señora Charo. Ah, sí, 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 verdad, claro. Venga. Voy a ser infidente. Te cuento. A ver. Yo he escuchado cuando Charo habla dormida y dice... No me importa la edad. No me importa que sea feo y mofletudo. Con tal que sea cariñoso. Que me quiera que sea bueno. Ay. Ojalá que encuentre a ese hombre, ¿no? Ojalá, pero es un poquito difícil. Porque la pobre es tan tímida y nunca se atrevería a dar el primer paso. Pobrecía, ¿no? Por eso se va a quedar sola. A menos que encuentre alguien con la suficiente valentía y le declare su amor. Ah. ¿Tú crees que lo encuentre? No sé. Depende del tiempo, ¿no? Nos vemos, señora Lili. Chao. 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 ¡Qué imbécil que es el pollo gordo! ¡Qué chévere! Chao.